Un mercado de pases que está, que explota. Sebastián Fettel anunció su retiro, esto parecía que terminaba allí, y de pronto, Fernando Alonso anuncia, después del Gran Premio de Hungría, que el año que viene tendrán los colores de Aston Martin. Alpine dijo claramente traición, porque hasta el domingo a la noche, Alonso le había dicho a las autoridades francesas que no tenían ninguna negociación abierta con otro equipo. Y el lunes apareció con esta noticia. Alpine dio por sentado que estaba vigente el contrato de Oscar Piastri, piloto de Australia, una verdadera sensación en las divisiones menores, Fórmula 2, Fórmula 3, pero Piastri resulta que dijo que no tiene contrato todavía vigente para 2023 y que no va a correr en la butaca del equipo francés. Si eso sucediera, los directores del equipo Alpine no ven con malos ojos que Daniel Richardo, que ya supo correr bajo la órbita administrativa de Renault, vuelva otra vez a los colores franceses. En su momento fue Renault. Alpine es un desprendimiento de Renault. Y si Richardo no renueva su vínculo con McLaren, que tiene una extensión para el año que viene, pero todavía no confirmada, podría ser piloto de referencia para el año que viene y quien acompañe a Esteban Ocon. En las últimas horas se confirmó la continuidad de Alex Albon en el equipo Williams. Muy buen rendimiento del tailandés que sigue bajo la órbita de Red Bull, pero que de todas maneras Red Bull cede para que corra como piloto Williams. Y atención, porque quedaría afuera Nicolás Latifi, producto de los malos resultados, y esto le daría la chance a Nick Debris de ser el segundo piloto de la marca. Pero por afuera de Mercedes, ya no estaría administrando su carrera. Nick Debris es una de las principales referencias de la fórmula eléctrica y podría ser la segunda butaca de Williams el próximo año. No está segura la continuidad de Mick Jumacher en el equipo Hustin. No fueron pocas las críticas de Gunzer Steiner a la hora de referirse a él, especialmente en la primera época del año. Pero los organizadores de la Fórmula 1 quieren seguir teniendo una referencia alemana, es la última que queda y con un apellido muy pesado como es Jumacher. Si Jumacher queda fuera del organigrama de Haas, a pesar de que Ferrari sigue asistiendo a Haas con motores, entre otras cosas, y Mick Jumacher es piloto de la academia, podría trascender cierto interés de Alfa Tauri en contar con este piloto. Pero hay un pequeño detalle. Primero, tendría que desvincularse Yuki Tsunoda, que está en su último año de contrato. Y segundo, debería confirmarse si Ayami y Iwasa sería la opción para el año que viene, contemplando que Alfa Tauri, Red Bull y Honda siguen siendo una sociedad hasta el año 2025 y tienen prioridad los pilotos japoneses en la participación de cualquiera de las dos escuderías.